El universo mecánico y más allá. Temperatura y la ley de los gases. A todos nos gusta hablar sobre el tiempo. Y eso significa hablar de la temperatura. Ya sea una helada noche de febrero, una tarde tórrida de agosto, la temperatura es una parte ineludible de nuestras vidas. Y toda esa maravillosa física que nos enseñó Newton habla muy poco de temperatura. Pero existe una conexión. Si yo levanto esta madera, estoy haciendo un trabajo contra la gravedad. Una vez hecho, esta madera tiene energía potencial. Y si la suelto, la energía potencial se convertirá inmediatamente en energía cinética. Vean lo que ha pasado. La energía cinética ha desaparecido. La energía potencial ha desaparecido. Y mi trabajo ha desaparecido. Ahora bien, aunque soy una de esas personas que creen que los demás no aprecian su trabajo, ¿a dónde ha ido a parar todo eso? La respuesta es que se convirtió en calor el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. La evidencia de ese calor es el hecho de que la mesa está ahora algo más caliente de lo que lo estaba antes. De manera que hay una cierta conexión entre la temperatura y el movimiento de los átomos y de las moléculas. Y esa conexión es nuestra historia de hoy. Agosto 1950, en medio de la nada. Hace mucho tiempo, los científicos llegaron a la conclusión de que el calor es el movimiento aleatorio de átomos y moléculas. Una persona normal no necesita de la ciencia para decir cuando hace calor o cuando hace frío. A menos 25, el mercurio ha sobrepasado los 44 grados. Y, ¿dónde parará? Nadie lo sabe. Pero volvamos a las suaves melodías que esta tarde les ofrece Paka. El coche de la distinción. De una manera u otra, la temperatura afecta a todo en la Tierra. La práctica y la memoria, la intuición y la experiencia, el gusto y el tacto. Todos ellos nos proporcionan un sentido realmente práctico de la temperatura. Pero para conocer más que para sentir el frío o el calor que hace, se necesita un cierto tipo de objetividad y una cierta forma de cuantificación. Y esto requiere ciertas herramientas de la ciencia, como por ejemplo, un termómetro de cualquier tipo. El estilo importa poco con tal de que funcione. Encontrar un modo preciso de medir la temperatura puede ser un desafío. A veces la temperatura es difícil de controlar. Por un motivo. Como carece de dimensiones físicas, no hay manera de medirla directamente. Mientras que la longitud de un objeto se puede expresar en metros y su masa en kilogramos, la temperatura sólo se puede medir en términos de sus efectos y medirla de forma efectiva sólo si se cuenta con una escala reconocida. Tanto si se considera la escala Fahrenheit, que es todavía la unidad ponderada predominante en los Estados Unidos, como si se considera la escala Celsius, las escalas de temperatura son escalas científicamente efectivas porque ofrecen un patrón para la comparación. Un punto útil de calibración es el punto de congelación del agua. En la escala Celsius el agua se congela a 0 grados. En la escala Fahrenheit lo hace a 32 grados. Otro punto fiable de calibración es el de la ebullición del agua. El agua hierve a 212 grados en la escala Fahrenheit. Y a 100 grados en la escala Celsius. Pero el agua y las personas no son los únicos afectados por la temperatura. Independientemente de cómo se mida, la temperatura también puede afectar a la presión. La presión es la fuerza ejercida por unidad de área. En este caso, la ejercida sobre la tela de un globo. Evidentemente la presión se ve afectada por el calor. Pero esa no es la única manera de inflar un globo. ¿Cómo infla un globo el gas? O en general, ¿cómo ejerce un gas presión sobre una pared sólida? Cada vez que una molécula de gas choca contra una pared, da a la superficie un pequeño empujón. Por supuesto, la molécula al rebotar contra la pared, cambia su cantidad de movimiento. El cambio en la cantidad de movimiento significa que ha tenido que haber una fuerza actuando sobre la molécula. Y por supuesto, eso significa que la fuerza opuesta ha tenido que actuar sobre la pared. A medida que más y más moléculas golpean la pared, los empujes individuales comienzan a sumarse. Aún en el caso de un gas ordinario como el aire, existe un golpeteo continuo de las moléculas a un ritmo casi inimaginable. Una presión constante y uniforme contra la pared. Este fenómeno se puede ilustrar con un cierto tipo de cálculo de ordenador que los científicos utilizan hoy con frecuencia como ayuda a la investigación. En este caso, el émbolo y cada átomo están programados para obedecer las leyes de Newton y se les pone en libertad. El émbolo cae bajo la influencia de la gravedad, pero retenido por los átomos que chocan contra él. La masa en la parte superior del émbolo indica la magnitud de la presión. Este tipo de cálculo recibe el nombre de simulación de la dinámica molecular. Una simulación de la dinámica molecular puede incluso ayudar a explicar por qué se necesita combustible para mantener en alto un globo aerostático. El calor es la energía de los movimientos aleatorios de átomos y moléculas. Calentando un gas, se aumenta la energía cinética de todas las moléculas. Y cuanto más caliente está un gas, cada colisión ejerce una presión mayor sobre la pared. Ese es el motivo por el que el calentamiento de un gas aumenta su presión. O a la inversa, esa es la razón por la que se necesita menos gas para mantener la misma presión. En este caso, debido al calentador, se necesitan menos moléculas de aire para proporcionar el equilibrio de presión desde el interior del globo. Este pesa menos de lo que pesaría igual volumen de aire. Y eso es lo que hace que el globo pueda mantenerse flotando. En el espíritu de la ciencia, reducido a su esencia, todo se resume en fuerza y cantidad de movimiento, acción y reacción. Isaac Newton escribió un libro sobre fuerza, cantidad de movimiento, acción y reacción. En el libro se habla de la presión y del volumen de un gas. De hecho, lo que escribió causa sorpresa, pues demuestra que incluso el propio Isaac Newton puede equivocarse. La explicación correcta, basada sólidamente en las leyes de la mecánica de Newton, y no en su teoría sobre los gases, fue dada por los científicos del siglo XIX, Jules, Maxwell y Goldman. Expresándonos en términos modernos, descubrieron que la presión en un gas es directamente proporcional al número de moléculas e inversamente proporcional al volumen. Y es también proporcional a la energía cinética media de una molécula. Aplicando las leyes del movimiento de Newton a moléculas individuales de un gas, encontraron que la constante de proporcionalidad es sencillamente dos tercios. Este gran razonamiento teórico vino en respuesta al conocimiento experimental cada vez mayor de la naturaleza de los gases. En los primeros años del siglo XVII, cuando la línea divisoria entre ciencia y brujería era verdaderamente delgada, se necesitó de un investigador singular para hacer frente al reto que representaban los gases invisibles. Fue químico, además de físico, y se le acusó con frecuencia de poner mucha física en su química. Su nombre fue Robert Boyle. Durante década y media trabajó en su laboratorio de Oxford. Los métodos de Boyle eran más avanzados respecto a su época que los de su contemporáneo Isaac Newton. Contrató ayudantes y dio mucha importancia al método científico, pero a diferencia de Newton, Boyle era accesible al público. Hasta su muerte, en 1691, la London Society consideró a Robert Boyle como uno de los científicos más populares del momento. Boyle fue uno de los primeros científicos que practicó el método cuantitativo. Anotaba todo en detalle lo que permitió a otros repetir, verificar y avanzar su investigación. El método de Boyle se convirtió en universal y fue universalmente adoptado como el método científico. Según la mayoría, Robert Boyle emprendió sus experimentos científicos con el mayor cuidado. Obrando así, descubrió que a temperatura constante el producto de la presión por el volumen de un gas es prácticamente constante. Mientras que la temperatura de una muestra de gas permanezca invariable, la presión es inversamente proporcional al volumen. La ecuación experimental P por V igual a constante se conoce como ley de Boyle. La aplicación de la mecánica a las propiedades de un gas explica el significado intrínseco de esa ley. La constante de la ley de Boyle es igual a dos tercios el número de moléculas por la energía cinética media por molécula. Es decir, P por V es proporcional a la energía cinética total de todas las moléculas del gas. Esta energía cinética es una forma de calor. Por lo tanto, el calentamiento de un gas produce o que aumente la presión o que aumente el volumen. Al calentar un gas se puede producir también un aumento en su temperatura de modo que la temperatura está relacionada con la presión y con el volumen. Pero, ¿cómo? ¿Cómo realmente? Se preguntó Jacques Alessander César Charles. Charles estaba intrigado por el vuelo de los globos aerostáticos de los famosos hermanos Mongolfier, los pioneros de la aerostática. El 1 de diciembre de 1783, Charles efectuó el segundo vuelo en globo de la historia. Como pionero de la ciencia, así como del espacio, comenzó a realizar experimentos para investigar la naturaleza de los gases. La curiosidad de Charles lo llevó a descubrir que todos los gases se dilatan la misma cantidad para un determinado aumento de la temperatura. Charles discutió sus eminentes pero no publicados descubrimientos con Joseph Louis Gay-Lussac, otro científico francés entusiasta de los globos que fue capaz de encumbrarse a nuevas alturas, a una altitud de 4 millas. Con la publicación de su propio trabajo, Gay-Lussac describió, criticó y mejoró considerablemente el descubrimiento de Charles. A una presión dada, el volumen de un gas, de cualquier gas, cambia en la misma fracción por cada grado que se eleve la temperatura. Si este comportamiento fuese verdad, podría existir una temperatura tan baja a la cual un gas podría no ocupar ningún volumen en absoluto. A medida que el gas se calienta, su volumen aumentaría en proporción a la temperatura. Por supuesto, la razón por la cual aumenta el volumen es el aumento del calor o energía cinética de las moléculas. Esta idea condujo a un nuevo concepto de temperatura. Tendría un significado absoluto basado en las propiedades universales de los gases. El cero absoluto, la temperatura más baja posible, sería la temperatura a la cual un gas estaría enteramente sin calor. De acuerdo con Charles y Gay-Lussac, el cero absoluto tendría lugar a 273 grados Celsius bajo cero o a 459 grados Fahrenheit bajo cero. Lord Kelvin dio forma fina a la idea de una temperatura absoluta. La escala de temperaturas absoluta recibe el nombre de escala de Kelvin en su honor. En la escala de Kelvin, la temperatura es directamente proporcional al volumen del gas, tal como Charles y Gay-Lussac dijeron que sería. Pero una cantidad doble de gas deberá ocupar el doble del volumen. En otras palabras, el volumen también debe ser proporcional al número de moléculas del gas. La ley de Boyle establece que a temperatura constante P por V es constante. Pero si T cambia, esa constante también debe cambiar. de manera que P V es proporcional a NT independientemente de que N y T sean constantes o no. La constante de proporcionalidad K se define como 1.38 por 10 elevado a menos 23 Joules por grado Kelvin. Esta definición determina el valor de un grado Kelvin y fija con él la escala completa de temperaturas Kelvin. Por ejemplo, el hielo funde a 273 grados Kelvin. Y el punto de ebullición del agua es de 373 grados Kelvin. En fin, gracias a Dios. Nunca creí que pudiera llegar. Oiga, quiere ver el coche. Intenté conducir despacito y como iba mal lo puse mucho más rápido y resultó peor todavía. Menos mal que he encontrado esta gasolinera con un mecánico. Bueno, le voy a poner ahí el coche para que pueda echarle un vistazo enseguida. La temperatura ambiente es de unos 300 grados Kelvin. Creo que se está recalentando. Sí, sí. De hecho, estoy casi seguro de que se ha recalentado. La temperatura de la superficie del Sol es de 6.000 grados Kelvin. La fui tirando por el camino para aligerar peso y, bueno, ya me puedo dar con un cato en los dientes por haber encontrado esta aquí. La temperatura a las profundidades dentro del núcleo del Sol es de 15 millones de grados Kelvin. Veo muy tranquilo. Parece como si hoy ya hubiera arreglado unos 100 coches. ¿Por qué? ¿Por qué no lo examina? He estado trabajando en la ciudad. La gente es realmente amable, pero las casas están distantes y, claro, es mucho peor de lo que yo creía. Niño, niño, por favor, estace quietecito. Este coche lo está pasando bastante mal, tal como está. Sí, muchas gracias. Sí, si usted puede, si usted puede, haga el favor de echarle un vistazo al coche. Yo tengo que llamar por teléfono. Más cerca de la Tierra, los experimentos de Charles y Gay Lussard sugirieron que, ya que un gas se puede comprimir, los gases deben estar compuestos de partículas discretas separadas por el vacío. Si aplicamos las leyes de la mecánica a esas moléculas invisibles, llegamos a la teoría cinética de los gases que dice que la energía cinética del gas, es decir, el efecto colectivo de las colisiones moleculares, es lo que da a un gas su presión y su volumen. Pero el producto presión por volumen está también relacionado con la temperatura absoluta. Y así finalmente, existe una relación directa y sencilla entre temperatura y calor. La temperatura absoluta viene dada por dos tercios de la medida de la energía cinética media de una molécula de gas. Y por supuesto, el calor en un gas es precisamente la energía cinética media de sus moléculas. En otras palabras, el calor y la temperatura pueden relacionarse con una propiedad mecánica. la energía cinética de las moléculas individuales del gas. Una vez más, sin importar si suben o bajan, todas las temperaturas están relacionadas con la presión del gas mediante la ecuación P por V igual a NKT. Esta ecuación vital tanto para la física como para la química recibe el nombre de ecuación de los gases perfectos. No todos los gases son perfectos pero la ecuación de los gases perfectos describe con precisión cómo se comportan numerosos gases reales. Más que una definición de la escala de temperaturas absolutas expresa ambas leyes la ley de Boyle y la ley de Charles y lleva a la teoría cinética de la temperatura. Supongo que no entiendes de coches pero si entiendes algo por favor habla seguro que hay problemas. Mira yo soy un vendedor de enciclopedias me gustaría mostrarte algo de la mercancía que llevo pero dadas las circunstancias no creo que sea el momento más adecuado. Y estos dulces acordes nos llevan directamente a la hora aquí en la KNT esta es Radio KNT Y ahora unas palabras de nuestro patrocinador En Estados Unidos utilizamos algo llamado escala Fahrenheit de temperatura He escuchado muchas anécdotas de esta escala de su nacimiento Les contaré lo que realmente sucedió Daniel Fahrenheit No crean que fue un científico Fue un comerciante polaco que a principios del siglo XVIII decidió que debía instruirse en el nuevo oficio de fabricante de instrumentos científicos Como era inteligente vio un buen futuro en la calibración de termómetros Se enteró de que un astrónomo danés llamado Olaus Römer sabía cómo hacerlo Y viajó hasta Dinamarca para ver cómo Römer calibraba los termómetros Römer había inventado su propia escala de temperaturas que como la Celsius estaba basada en el punto de congelación y punto de ebullición del agua Pero su escala tenía ciertas diferencias con la de Celsius En primer lugar Römer graduaba su escala de 0 a 60 grados en lugar de hacerlo de 0 a 100 0 a 60 grados tal vez tuviera algo que ver con los grados que tiene un círculo La segunda diferencia era que Römer no quería números negativos de manera que para evitarlos cuando sumergía su termómetro en agua helada agua con hielo y lo marcaba no marcaba allí los 0 grados sino 7 grados y medio dejando un octavo de la escala por debajo El día en que Fahrenheit llegó para ver cómo Römer calibraba su termómetro estaba fabricando termómetros para uso meteorológico para el tiempo atmosférico Si ustedes fabrican termómetros con fines meteorológicos no sería conveniente tener uno que leyera desde el punto de congelación del agua al punto de ebullición la temperatura ambiente nunca llega a ser tan alta Así que Römer hizo una marca en el punto de congelación del agua y para la otra midió la temperatura del cuerpo humano Cuando encontró dicha marca la llamó 22 grados y medio Y esa fue la escala básica que Fahrenheit adoptó Pero Fahrenheit no quería fracciones Así que cuando fabricó sus termómetros lo multiplicó todo por 4 Y la escala era ahora de 30 grados a 90 grados desde el punto de congelación a la temperatura sanguínea Entonces hizo otro cambio Decidió que sería más conveniente 64 grados de diferencia entre estos dos puntos en lugar de 60 La razón es la de un experto fabricante Tenía que grabar marcas unitarias de grados en su termómetro Si tenía 64 grados entre sus dos puntos de calibración dividiría por la mitad y por la mitad y así hasta 6 veces para que le quedaran exactas todas las marcas Así que cambió su escala una vez más hasta dejarla de 32 a 96 una diferencia de 64 Y utilizando ese termómetro midió la temperatura de ebullición del agua de forma no muy precisa no muy bien y decidió que era 212 grados Luego después de su muerte se definió que la temperatura de ebullición del agua era de 212 grados lo que modificó la temperatura del cuerpo un poco realmente de 98 o 6 grados Así es como la escala Fahrenheit llegó a ser un hecho Y veamos de todas qué escala de temperaturas es la mejor La pregunta es tonta La escala Kelvin o escala absoluta es la utilizada por los científicos La escala Celsius es casi la ideal para cocinar porque está basada en el punto de ebullición del agua en una cacerola destapada La escala Fahrenheit cuyo campo de 0 a 100 grados es el campo de las temperaturas atmosféricas normales es casi perfecta si ustedes quieren hablar del tiempo Bien y esto es todo Hasta el próximo día ¡Gracias!